Esta es una producción malandrístico cultural, hecha con cariño y con esfuerzo, sea como un llamado de voluntad y esperanza para todos los malandros de Venezuela. Caracas, tierra de malandro, donde los tuquis se desplazan desde Plaza Venezuela hasta Nuevo Circo, biche en mano y con un porro en la boca, malandreando a todo el que se le atravesaba. ¿Qué es lo que es, perrito? ¿Dónde la llevas? Es la pregunta del barrio, malandrizado y empiedrado. ¿Pero esa vaina es cierto, Costilla? Sí, perrito, dice que ese marico cayó preso y sin correr tenis y se ha escapado y el mamagüeo lo pescaro allá en la municipal. ¡Mierda, cham! Son las siete y media de la tarde. La pepe sol caliente y la dilla desaparece lentamente por las tapas de zinc. Y por las veredas polvorientas, un hombre apatica, con la cara cortada y en el andar huelido. Atrás, los choros pasados. Por delante, un plan casi desierto. Escalera, carajito, tuqui y fresa. Es el malandro mismo, con su bicha recia, huyendo de una casa con una vieja brava. Un garitero, un motorizado, un petejota. Es casi de noche. Cuando se detiene en la plaza del camino, se pone en cuclilla y se echa un pase perico que lleva en el bolsillo. Luego se limpia y se dispone a seguir nuevamente su camino, cuando un loco que camina en dirección contraria se le acerca. Mira, mamá huevo, ¿tenés aquí? Sí, marico, de por aquí mismo. Mira, no sabe dónde queda el camino para usted, que es el mío. Dale por ahí, que por ahí va bien. ¿Para qué racho vas por ahí, el mío? No, para que sea el negro, ¿sabes? Que hace un matiné y vaina. Ah, estoy claro. Dale derecho, el mío, pero pendiente de la esquina donde está la mate mango. Ahí mismo, marico, que ahí atracan al pasar ranchito. ¿Atracan? ¿Cómo que atracan, mamá huevo? Si también es tranquilo. Si atracan, convive, y mucho. Mira, por todos estos caminos, por todos estos heridos, por todas estas mierdas, te vas a conseguir ese poco de malandro. Esa mierda es mentira, el mío. Pero para así que ustedes son bull de cagado, mamá huevo. Barrio, barrio, perrito. Y nosotros vivimos así. Mierda, pero ese bull de malandro, ese mamá huevo, porque no... Si para que ustedes le tengan tanto miedo. Boleta lo que es el hombre, perrito. Boleta. Mira, lo han visto arrebatado y dicen que se la pasa robando a la gente. Ay, chamo. ¿Y tú diste ese beta? De lejito, perro. De lejito. Pero mira, lo he escuchado siluajes gariteros y no es para juego la cosa. Esa es mentira, causa. Lo mismito, decía Caicedudare. Lo mismito. Y mira lo que le pasó. ¿Y quién coño madre ese loco, el mío? Uno que pescaron allá arriba para quitarle los reales. ¿Y lo raro de verdad? ¿Tú eres loco? Sí, el mío. Y le dieron una parraña de coñazos que le dejaron marcada para toda la vida. No, huevo, ni montado. Mira, fue en tu convive que los cachazos le sonaban como batazos de honrón. Lo cierto es que Caicedudare quedó como tres meses en el hospital de la parraña de coñazos que le dieron. Venga, chamo. ¿Y tú diste ese beta? Bueno, eso es lo que cuenta el convive. Pero si tú crees que es coba, te vas a contar un beta que vi yo acá. Aquí mismo, en el camino para la bodega. Era una quincena. Mes de cobro y pensionados. Época de compra. Cuando la gente sale a comprar ropa y hace mercado. El convive estaba de cumpleaños. Las alegrías se volvían mechas y las mechas alegría. Barrio adentro. Caminante sin rumbo por callejones de petares. Y al compás de una pistola, en la placa de un rancho, fue surgiendo esta historia. Mira, mami. Nos vamos a llegar para el beta. Vamos a llegar para la rumba. Bueno, si se llega acá de sudar, yo me llego. Mira el mío. Cuárrate los cajones y los sí, pal, vete a fuego. Fuego, pero cuadrame un camión para llevarlo y me llevo una chigua. Dale pues, gagín. Pero algo había querido decir que no, por los madrugonazos. La tarde llegó con alcabalas y pacos que paraban a los motorizados. Movieron los muebles y los cajones los montaron temprano. Agoniza la tarde con estudiantes en la puerta, mientras que el de la casa hace una vaca para comprar un litro. Cabece budare o budarito, como le decían los del barrio. Hombre de mil huelidos por llegar a una nota. ¿Para dónde la llevas, convive? Para el matineo, el mío. Dice que va a estar criminal. ¿Está pendiente y llegaste? Marico, con tantos pacos y yo sin cédula. Yo mejor te dejo quieto. No, la cédula es lo de menos, causa. Yo hay veces que me he entrado coñazo con los pacos. Los pacos es lo de menos. Es más, más llegano, el mío. Déjalo así. No, costilla. Ni que tuviera en pepaco una caradita para llegarme para ese veta. Con ese poco de malandro. Mira cómo están los pacos. Apuradito. ¿Por qué no te devuelves para el rancho? No, agon. ¿Tú ya se viste ese poco de culo que subieron? ¿No tú ya se aquí ha chicharrado? Te lo juro, te lo juro, aguevo. Mira que es viernes. Día de cobro. Y los choros andan sueltos. Yo mejor te dejo solo. Cabece budare, emprende su camino para el matiné. Y no ha terminado de cruzar la bodega cuando siente un silbido espeluznante. Cabece budare se timbra. Se detiene a observar para todos lados, pero no ve nada. Mientras sigue caminando y se repite una y otra vez ese silbido. ¡Mierda, chavo! Cabece budare se vuelve a detener. Saca su pistola. Apúntase a todos lados y no ve nada. Y menciona estas palabras al aire. Mira, maldito de puta, salte de ese rancho que tú no me das miedo. Yo te voy a empezar a orinar. Yo te voy a empezar a orinar, maldito. Cabece budare no ha terminado de cargar la pistola cuando siente varios tubazos. ¡Mierda! ¡Ay! ¡Ay, no me pegue, maldito! Cabece budare empieza a lanzar plomazos hacia todas las direcciones. Retorciéndose de dolor en cada golpe que recibe. Ya sin fuerza cae en el piso y pega un último grito. ¡Tía, manda, mata! Los malandros que se encontraban en el matiné escuchan el grito y dicen. ¡Mierda, marico! ¡Ese cae este budare! ¡Muha llegado! ¡Muha llegado! ¡Muha llegado! Al llegar al sitio ven a cabeza de budare tirado en el piso sangrando. Y al escuchar un último silbido se dan cuenta de lo que pasa. Los malandros dicen una serie de frases al aire con las que pretenden ahuyentar a los otros malandros. ¡Muha llegado! ¡Muha llegado! ¡Muha llegado a la cabeza, becerro! ¡Muha llegado a la cabeza! ¡Vete aquí, vete aquí, becerro! ¡Voy por tu familia! ¡Muha llegado a la cabeza! ¡Muha llegado a la cabeza! ¡Muha llegado a la cabeza! Cabece dudare se levanta aturdido y cuenta lo sucedido. ¡No, marico! ¿Sabes que yo venía del matineo? Yo iba para el matiné y iba en mi gona, ¿gón? Y el mamá, juevo, va a decir que él silba un malandro, ¿gón? ¡No! El sitio me salió con esa letra pegada, me pim pum pam, ¿gón? Y me mató pa'l coño, ¿gón? Me dejó fuera en el piso como a Yulejo. Pero ¿sabes qué, gón? Yo dije, voy por ello, ¿gón? No, pa' hablate claro, pa' pa' hablate claro, ¿gón? No, jodas, jodas, el sitio tan muerto. Bueno, mamá, juevo, tú estás claro que yo te hice esa mierda. Yo estoy claro y, mamá, juevo, tú eres, tú eres un depolfiado, becerro de bien. Mamá, juevo, yo dije que no te llegara a empezar esa vaina. Marico, pero tú tenías que... Sé tú que tenías que me estaba coñaseando y después me saqué una bicha. Marico, una, tres, ocho, painé pa' afuera. No, no, yo me cagué. La banda de los Cabece Mordisco de Rata lo ayudaron a levantarse y lo llevaron al CDI más cercano para que lo atendieran y le ayudaran a quitar los golpes. Al pasar del tiempo, las viejas del barrio chismoseaban entre ellas sobre lo ocurrido, lo que le había pasado a Cabece Budare, bajando por petar. Y una vez lo asaltaron, bajando a 10 petares. Y una vez lo asaltaron, bajando a 10 petares. No vayas para la fiesta, te dijeron los muchachos, porque allá en la infinita te iban a entrar conllazos. Porque allá en la infinita te iban a entrar conllazos. Erga, marico, ¿y tú viste todo ese beta? De bola, guón, yo era el que estaba haciendo el matín ese día. Y si no, pregúntale a cualquier garitero que tú vas por ahí, y si yo te hice lo mismo que yo vi, lo mismo que yo te estoy diciendo. Verga, marico, yo no creí en esa vaina, yo creí que tú me estabas cayendo a rollo. Y todavía no crees lo del silbón malandro, guón. No, de bola que sí te creo, mamá, guón, tú eres de cagado. ¿Tú sabes cómo se llama esa vaina? Malandreo le decimos aquí, guón. No, eso se llama Venezuela. Y en Venezuela es donde ocurren todo ese tipo de huevonadas. Bueno, eso aquí se ve en banda, guón, porque tú te metes en cualquier barrio, en sus callejones y vainas, y te vas a encontrar con cualquier vaina de esas. Bueno, por lo que veo, este barrio es muy mamagüevo. ¿Ya te vas? Sí, sí, sí. ¿Para la fiesta? No, seas malo, guón. Yo he pirado, estoy burde cagado de esta mierda. Esto es lo que contaba, de cabeza de judares, que una vez nos asaltaron, bajando a quien pensare, que una vez nos asaltaron, bajando a quien pensare. No vayas para la fiesta, te dijeron los muchachos, porque allá en esa chiquitita se iban a entrar a coñazo. Esta es. El coñazo. Lover at a meat parade. El coñazo. Lover at a meat parade. ¡Suscríbete!